Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabras sueltas con usted aquí, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Estamos en la ciudad de Guayaquil, transmitiendo desde Guayaquil, grabando este programa, porque nos vamos a ir inmediatamente a Caracas, la capital de este hermano país, Venezuela, que tenemos con ellos tantos motivos de encuentro, tanta historia compartida. Hay personajes de la historia venezolana que los sentimos como nuestros, verdaderamente nuestros. Y yo espero que también haya personajes de la historia ecuatoriana que los venezolanos, las venezolanas, los asuman como propios. Se me viene inmediatamente a la cabeza, por supuesto, Manuela Sáenz, por ejemplo. Entonces, en Caracas está nuestro personaje, es el padre Numa Molina. Numa Molina. Numa Molina es un padre muy activo también en las redes. Todos sabemos que Numa Molina ha respaldado los procesos de la revolución bolivariana. Y por eso mismo, a veces, el padre Numa Molina, porque toma posiciones, se convierte en un personaje también muy polémico. Nosotros lo buscamos por esa polémica, nos interesa esa polémica, porque también desde Ecuador hemos venido advirtiendo que cuánto de lo que pasa en Venezuela, que puede ser que tenga unos sustentos reales de los problemas que puede tener la economía venezolana, pero cuántos de esos temas son producto de una enorme campaña mediática, planetaria, que se ha cebado con Venezuela. No hay día, sobre todo ahora la prensa internacional, que aborden el tema de Venezuela. Numa Molina, repleto ese tema, o ese abordaje más bien, repleto de prejuicios, desde una perversidad que ya no tiene, si apelamos a cualquier hipérbole, nos vamos a quedar chicos tratando de definir esa cobertura mediática. Numa Molina, le reitero, aquí con nosotros. Padre, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo está Caracas? Caracas. Buenas tardes, buenas tardes Javier, y buenas tardes a todo el equipo de Colectivos. Les felicito por esa iniciativa, porque yo creo que los pueblos tenemos que además empoderarnos en este momento de todos los modos que tengamos para comunicar, desde las redes hasta las paredes. Y pasando por toda la posibilidad que haya de transmitir un mensaje, llegó el momento de que los pueblos nos unamos. Ciertamente tú lo decías al inicio que Ecuador y Venezuela históricamente hemos estado muy unidos, y tú mencionabas a Manuela, y yo te diría, yo estaba justamente pensando en eso, pero se me ocurrió un poco una metáfora romántica. Ecuador y Venezuela son un matrimonio, Bolívar y Manuela, eso representan, ¿no? Son amor, son cercanía, son igualdad de... son dos pueblos que miran el horizonte así, con esa misma bravura y con esa misma, diríamos, con ese coraje y ese valor que nos transmitió y que nos heredaron estos dos personajes, como fueron Manuela y Simón, el libertador de América, ¿no? Me preguntabas, ¿cómo está Caracas? Caracas está bien, Caracas está resistiendo, cuando digo Caracas digo Venezuela, llevando adelante una batalla del día a día, justamente este encuentro que íbamos a tener vía Sky una hora, hora y media antes, no lo pudimos tener porque aquí hubo un apagón casi en todo el país, afortunadamente se activaron los equipos que están en el Guri, y hasta ahora lo que sé es que hubo un incendio de nuevo en la planta del Guri, son las primeras informaciones que manejo, pero no tengo detalles, más detalles, lo que sí sabemos es que forma parte de un plan perverso de los Estados Unidos, pero que tienen sus actores aquí, que tienen sus actores en Venezuela pagados, bien pagados, para que indolentemente hagan lo que han venido haciendo sin pensar que vienen a afectar al pueblo, que es todo el pueblo que sufre. Yo solamente de pensar, hace hora y media, cuántos niños, cuántas mujeres embarazadas, cuántos ancianos tuvieron que quedarse o aguantando el calor o se salieron por los túneles del metro de Caracas, porque el metro se quedó, las tres líneas del metro de Caracas se quedaron como por más de una hora estancadas en el lugar donde se quedaron cuando se fue toda la energía eléctrica. Eso no lo piensan los que hacen esto contra el pueblo, es al pueblo al que afectan, es al pueblo de a pie, al pueblo que anda en la calle, el pueblo que sufre, que lucha, que ama y que espera. O sea que va quedando claro, Numa, va quedando claro que estamos ante una cadena de atentados contra el sistema de generación de energía eléctrica en Venezuela. Sí, es una cadena de atentados, lógicamente. No se han dado más, no se habían dado más porque ha habido una vigilancia constante. Es decir, ahí hay presencia de la Fuerza Armada en las subestaciones, en las estaciones, en el Guri, que es la principal planta eléctrica. Cuando hablo del Guri, hablo del oriente venezolano, en el estado Bolívar, donde está la principal planta generadora de energía eléctrica de Venezuela, allí se genera el 85% de la energía eléctrica venezolana y nos alcanza incluso para venderle al Brasil, por el lado de Santa Elena de Guayra. Pero dependen de una sola fuente de caídas de agua. Si cubre el 85%, digo esto porque pienso en el mismo Ecuador, Numa, cuando teníamos una planta ubicada en el oriente ecuatoriano, que abastecía como el 70% de las necesidades ecuatorianas, se nos caía esa planta y demostrábamos nuestra enorme debilidad, porque dependíamos de ese sistema, hasta que hicimos otras inversiones y empezamos a poner plantas que se alimentan de otros sistemas hidrográficos. Si se nos cae un sistema, pues activamos el otro. No sé si me expliqué. Te entiendo perfectamente, Javier. Y es verdad que tenemos una gran debilidad. Yo diría que es una debilidad histórica, porque esta planta se construyó allá entre los 70 y 80, en la Cuarta República. Es una de las obras más emblemáticas en cuanto a energía eléctrica, pero tiene esa enorme debilidad como tú la catalogas, que tenía Ecuador. Es decir, Venezuela tiene que pensar en el gobierno venezolano, el Estado venezolano tiene que pensar en otras fuentes alternativas de energía, bien sea de origen hidráulico o de otro tipo. Pero no podemos continuar dependiendo de una sola planta eléctrica que nos deja a oscuras el país, y sobre todo en un momento de guerra con el que estamos viviendo. Porque, claro, atacar la energía eléctrica es grave, ya que, bueno, incluso personas aquí que vivieron, yo no he estado en Venezuela en el momento del sabotaje petrolero que se vivió, pero la gente, después de haber vivido esto, dicen que esto ha sido peor que el sabotaje petrolero. Porque cuando el sabotaje petrolero teníamos energía eléctrica y te podías resolver, en cambio ahora no hay energía eléctrica, no hay las bombas de gasolina, los dispensadores ya no funcionan. Bueno, ya tú sabes que en este momento que vivimos del siglo XXI, pues todo se mueve por la energía eléctrica. Nos quitan la electricidad y la gente se muere en los quirófanos, o se muere por un problema de salud porque hay un equipo que se le apagó, aunque afortunadamente el 90% de las plantas de los hospitales, de las plantas alternativas, entraron en funcionamiento y pudo pasar en el momento del apagón, del gran apagón del 7 de marzo, que fue histórico. ¿Y cómo fue? El 7 de marzo pasó el 50. ¿Y es cierto que fue a través de sistemas informáticos estos atentados fueron así, manejando, para poner en un idioma que casi todos entendemos, hackeando el sistema de energía eléctrica de Venezuela? Yo creo que sí, el verbo que podemos usar es hackear. Es el que más entiende la gente. Fue un ataque cibernético al corazón del sistema. Es un sistema todo informatizado que tiene un software que desafortunadamente es, diríamos, de origen Microsoft. Y ya sabemos Microsoft de dónde viene y de quién es y quiénes lo manejan. Eso es de los gringos, eso es de Estados Unidos. Es decir, estar en Microsoft es estar en las manos de ellos, ¿no? Como estamos en manos de ellos o estamos en Google o cualquier cosa de estas, ¿no? O sea, para explicarlo de modo sencillo. Esas son las paradojas que estamos viviendo, ¿no? Porque ahorita mismo tú y yo estamos conectados a través de un sistema que no lo hemos inventado nosotros y que probablemente también nos lo pueden hackear y nos lo pueden bloquear si les da la gana de hacerlo. Claro, esta entrevista nos la podrían tumbar si quieren. Lamentablemente somos, diríamos, rehenes. ¿Tecnológicamente dependientes? Tecnológicamente dependientes y de algún modo rehenes o somos una clientela cautiva de un sistema de comunicación. Eso nos lleva aquí, por lo menos, una de las cosas que quedó el segundo día del apagón, lo que quedó después de mediodía fue una sola emisora, Radio Nacional de Venezuela, la emisora del Estado. Y eso porque la presidenta del circuito tenía n cantidad de escenarios preparados, ¿no? Ella decía, yo tengo escenarios de la A hasta la Z. Si se me cae uno, hago el otro, pero la radio no me la van a sacar del aire. Y fue lo que quedó, incluso los opositores, escuchaban Radio Nacional, no les quedaba otra, no había más medios, no había teléfono, no había nada. Si contar esto es una cosa y otra es vivirlo, ¿no? ¿Cuántos días fueron? Saber que no te puedes comunicar a nadie. ¿Cuántos días fueron, Numa? Mira, fueron tres días. Eso, el apagón comenzó el 7 por la noche, por la tarde, a las 4 y 52 minutos de la tarde, y se prolongó sábado y domingo y el lunes, ya más o menos al mediodía, era cuando teníamos ya energía, yo diría que en un 60% del país. Pero hubo estados que permanecieron a oscuras durante 5 y 6 días, que no les llegó la energía eléctrica. Entonces, de ese tamaño es la agresión al país. Eso es lo que no sabe el mundo. Y muchas veces esto lo resuelven diciendo que es por falta de mantenimiento. Mira, puede haber toda la desidia que te puedas imaginar, pero es imposible que un gobierno deje al país a oscuras por 4 y 5 días, 3, 4 a 5 días, así por una falla de mantenimiento. Una falla de mantenimiento hace que se vaya en una zona la energía eléctrica, pero que se vaya en todo el país, que una planta de la dimensión del Guri salga de sistema. Las pantallas, las enormes pantallas de estudio que hay en el Guri, donde tú puedes percibir toda una cantidad de circuitos que le van indicando a los operadores que están de guardia, todo el estado del funcionamiento de la energía en el país. Todo eso, de momento, se quedó en negro como cuando tú apagas un computador, que se te queda la pantalla en negro. Así se quedaron las pantallas del sistema. Pero eso le permitió al presidente autoproclamado decir que, bueno, ya, que se vaya de una vez Nicolás Maduro porque ha demostrado una enorme incapacidad y tiene al pueblo venezolano a oscuras. Esto era lo que se buscaba. Bueno, mira, yo creo que dijo una cosa más grave que esa. ¿Cuál es? Él dijo la energía eléctrica, la luz, va a regresar cuando se vaya el usurpador, es decir, Nicolás. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba detrás de él. Está confesando que él ha colaborado con semejante desastre para el país y que a la fuerza, es decir, que castigando al pueblo, él va a lograr que se vaya Maduro. Porque lo que esperaban era un estallido social. Eso era lo que se esperaba. La reacción que, bueno, hasta los más expertos en sabotaje y en psicoterrorismo habían hecho, después de sus estudios, de estudios sociopsicológicos, era que el pueblo iba a reaccionar y se iba a tirar a las calles. Y resulta que el pueblo venezolano actuó modo contrario. Lo que se estalló fue una solidaridad inmensa. Hubo algunos focos mínimos de personas que salieron a quemar algunos cauchos en la calle, a trancar la vía. Hubo en Maracaibo, por ejemplo, sabotaje y sobre todo, diríamos, sabotearon algunos supermercados que rompieron las rejas y entraron en licorería. Vandalismo. Rompieron licorería. Pero, oye, romper una licorería, como para decir que se tiene hambre, oye, es bien difícil hacer creer al mundo que es hambre lo que se tiene si se rompen en licorería. Si son atentados como estos, si ha sido un atentado, si son un atentado que incluso se paga en vidas humanas, en concreto, ¿qué acción se puede seguir? Porque actos como estos van a quedar impunes. Recuerda, Javier, que detrás está el imperio norteamericano. Y nosotros aquí hace rato que estamos hablando, lo dijo un experto de la ONU en Derechos Humanos, que ya no está allí, Alfred de Sayas, que fue visitador a Venezuela, y que concluyó diciendo que lo que estaba haciendo Estados Unidos con Venezuela era un crimen de lesa humanidad. Esto debería formar parte del sumario para enjuiciar a un estado genocida como Estados Unidos, porque cuánta gente, yo no sé, hasta ahora no tengo la estadística, no manejo eso, pero lo que sí puedo intuir y sospechar por lo que uno sabe de la gente, por lo que le cuentan, por las llamadas, por todo eso, y porque yo vivo bastante en el mundo de los medios, hubo mucha gente que murió, evidentemente, porque estaban en ese momento en una operación sumamente delicada y se quedó sin energía el hospital, y de aquí a aquí reconectaron las máquinas de emergencia, una persona pierde la vida. ¿Qué hacen un equipo de cuatro o cinco médicos si se quedan totalmente a oscuras en un quirófano? La persona se muere, un niño, niños que estaban en la incubadora, que murieron, eso es crimen de lesa humanidad, eso es genocidio. Pero también ellos han inventado este término de daños colaterales. El objetivo es atacar a Maduro, forzar su salida, y si en el apagón mueren unas personas, qué pena, un daño colateral. Es un eufemismo, es un término perverso. Daños colaterales es un término perverso, y así ellos han manejado el lenguaje comunicacional. Es un modo de engañar al mundo, es un modo de disfrazar la mentira de verdad, y de disfrazar de bondad algo que es infernal, porque no tiene otro nombre. Yo te lo podría describir así, como religioso y como teólogo que soy. Esas son situaciones de pecado muy graves, ¿no? Tú decías al principio que yo resultaba muchas veces polémico, y no es porque uno le diga cosas desatinadas, sino más bien porque pone el dedo en la llaga, ¿no? Y yo entiendo que tú lo dices en ese sentido, ¿no? Sí, sí, porque he visto pronunciamientos mediáticos, en ese sentido me refería, ¿no? Ahora hay las redes que también hay que saberlas manejar con mucho cuidado, y ahí hay unos ataques terribles por el hecho de estar de lado, no sé si usar la palabra verdad, pero en la construcción de un discurso que rompa el discurso único que nos quieren imponer no solo en Venezuela, sino en la región entera. Sí, hay la intencionalidad de un pensamiento único, eso está claro. Y no olvidemos que donde quiera que ocurra esto en el mundo, una intencionalidad de pensamiento único, eso no tiene otro nombre sino fascismo. El fascismo es el único que impone un pensamiento único. una dictadura fascista a nivel internacional, que impone un pensamiento único. Ahora, yo sí creo que cuando tú decías estar del lado de la verdad, sí, la verdad, pero yo diría estar del lado del pueblo, estar del lado de por donde camina el pueblo. Es decir, si yo veo que la mayoría... Estar del lado de la historia... ¿Cómo? Estar del lado de la historia. Eso, estar del lado correcto de la historia. Porque yo puedo estar también del lado equivocado de la historia, ¿no? Pero hay algo que a mí me afirma que estoy del lado correcto de la historia. Yo soy cristiano. Y hay una formulita sencilla que nos dejó el maestro de Nazaret. Por sus frutos los conocerán. Luego, cuando yo me doy cuenta que el fruto de un grupo social, el fruto de un grupo político, el fruto de una organización, el fruto que genera, por ejemplo, el grupo de Lima o el cartel de Lima, es violencia, corrupción, negocios, engaños, opresión, falta de respeto a los pueblos. Esos no son buenos frutos. Luego, ese es un árbol malo. Y eso me permite hacer discernimiento histórico y darme cuenta de qué lado debo estar. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Cuando yo miro el proceso bolivariano y me encuentro que ya pasamos de un millón seiscientas mil soluciones de vivienda digna para los pobres, de que ya pasamos de cuatro millones y medio de pensionados de la tercera edad, de que tenemos médicos en... Mire, yo trabajo en una zona barrial, estoy en un urbanismo de la Gran Misión que yo podría decir ahí hay probablemente unos diez barrios juntos, ¿no? De gente que perdió su vivienda o que fueron de un ranchito y que le dieron ahí una vivienda digna. Y ahí hay una atención médica con un quirófano que solo una buena clínica privada lo tiene. Y eso es todo obra de este proyecto bolivariano que es creación del presidente Chávez. Entonces, ¿quién está beneficiando ahí? ¿El pobre que nunca había tenido médico? ¿El niño, la mujer parturienta que nunca había tenido posibilidades de tener ahí al lado un lugar donde ir a parir? O, bueno, en el caso de la salud, pero en el caso de la vivienda. Es decir, cuando miras, aquí están respondiendo a una cantidad de objetivos del milenio que es el proyecto este universal de la ONU, cosa que no valoran, pero que aquí se ha dado. No olvidemos que Venezuela recibió premio por la FAO. Yo estuve en ese momento cuando fue el presidente Maduro a recibir el premio a la FAO, a Italia, en Roma, por la lucha contra el hambre y por todo lo que habíamos logrado en el tema alimenticio para el país. Eso no nos lo perdonan los Estados Unidos. El haber acabado hambre en Venezuela. Y de eso no hablan los medios tampoco. Esa es una mala noticia para los medios en su lógica frente al tema venezolano. Pero no hace mucho, Numa, estuve conversando con Rafael Correa y él, que ha sido también maltratado y que se le quería acusar de que ha recibido plata de Maduro para hacer unas campañas de desprestigio al presidente Moreno, él decía, mira, le cortan unos recursos a Venezuela, le bloquean 20 mil millones de dólares y luego le mandan una ayuda humanitaria por 20 millones de dólares. Oye, mejor no me bloquees los 20 mil millones de dólares y con eso me estás ayudando muchísimo. Es que nosotros lo hemos dicho ya varias veces, el pueblo lo repite siempre cuando tenemos marchas y manifestaciones. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, quítennos el bloqueo, quítennos, por ejemplo, ese apelativo tan terrible que nos puso Obama, que somos una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos, pero quién puede imaginar que un paisito pequeño, que su ejército ha salido de las fronteras es solamente para ir a liberar pueblos, porque solamente nuestro libertador salió de las fronteras para ir a liberar pueblos en América Latina. Nosotros no hemos ido nunca a invadir a nadie. A nosotros, el territorio venezolano, cuando uno estudia la geografía venezolana a lo largo de la historia, Colombia, pues el mapa nuestro es un mapa recortado por todos lados, por Colombia, que nos fue quitando por el norte, por el oeste, por el sur, quitándonos pedazos de tierra y ahí tenemos toda la Guayana Esequiba que nos la quiere quitar ahora Guyana, apoyada por Inglaterra y por las grandes potencias. Entonces, cuando miramos todo esto, pues nosotros, lo único que decimos es déjenos en paz, déjenos nuestros recursos, déjenos administrar nuestro oro, nuestro petróleo, nuestro coltán, nuestro torio, todos esos minerales que son, que están en abundancia en nuestra tierra. Yo digo que el único pecado que nosotros hemos cometido es tener tantas riquezas en el subsuelo, porque si no tuviéramos nada, aquí no hubiesen venido los gringos a molestar, estoy seguro. Pero en el tema en el tema de la ayuda humanitaria Numa quedó desvelado y lo desveló o lo desvelaron también medios llamados occidentales. El propio New York Times nos contó que los atentados, los incendios en el tema de la ayuda humanitaria fue producido o fueron producidos esos atentados por la misma oposición y entonces ahí quedó desvelado que había un problema que los medios nos estaban vendiendo como una perversidad del gobierno de Maduro y el New York Times le dijo a la humanidad no, 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 está claro, enseñó fotos, enseñó videos que esos atentados se produjeron desde adentro mismo de la oposición. Entonces como que se debilita se van debilitando esta figura no va resistiendo ya probablemente el autoproclamado presidente Guaidó tampoco ya tiene mucho tiempo para seguir resistiendo en ese plano tampoco tiene ya mucho tiempo y empiezo a leer en los medios internacionales que la gente se está cansando también en la propia Venezuela de este rol que está cumpliendo el autoproclamado presidente. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mira la primera cosa que te puedo decir es que ese video que sacó CNN para que tú veas hasta dónde llega el bloqueo mediático ¿no? Ese video que sacó CNN eso lo habíamos dicho ya hasta el cansancio los medios habíamos elaborado por las redes había corrido pero claro las transnacionales de la comunicación no lo habían agarrado no lo tomaron no lo tomaron en cuenta ¿no? Yo creo que ellos lo que hicieron fue tomar esas imágenes y trabajarlas y editarlas pues y lanzarlas pero claro lo está diciendo CNN ¿no? Nosotros todavía seguimos con la con la sospecha nosotros tenemos que ser maestros de la sospecha los venezolanos nos hemos convertido en los nuevos maestros de la sospecha porque nos parece muy extraño tanta verdad de parte de un medio como CNN que venga a decir eso pero lo que sí es cierto es que se sintieron obligados a tener que decir la verdad de lo que había pasado y no olvide que también tenemos eso lo dijo New York Times pero CNN y aquí disculpe que quiero aclarar que New York Times afirmó que había sido los propios opositores desde Colombia que habían quemado los camiones en los que el 60% de lo que venían los camiones para los que no saben esto en el mundo era material para hacer violencia ahí había desde una cosa que llamamos aquí Miguelito que son unos dispositivos para romper las llantas de los vehículos y traían máscaras antigas traían explosivos bueno el 60 o más del 60% y la otra parte era una carne vieja podrida eso era lo que traían en los camiones era solamente para hacer una diríamos una alaraca montar un teatro y decir que se estaba teniendo ayuda humanitaria pero no olvides que CNN a los dos o tres días también dijo que el atentado a Maduro había sido verdad que eso lo habían negado lo habían se habían reído hasta se habían burlado de eso ¿no? de nuestra noticia bueno CNN tuvo que reconocer que es verdad que el presidente Maduro sufrió un atentado con drones y luego después del Blackout después del apagón la revista Forbes que para nada es chavista ni de izquierda porque ya sabemos que es la revista que se encarga anualmente incluso de clasificar cuáles son los más ricos del mundo es decir de hacerle seguimiento y seguimiento diríamos muy solidario al capitalismo mundial y esa revista pues dijo clarísimamente que era verdad que era posible un ataque cibernético a una planta como la del Guri porque también eso lo habían negado para decir que era por falta de mantenimiento entonces Forbes CNN New York Times que no son ningunos niños de pecho diciéndole al mundo las verdades de lo que está pasando en Venezuela eso es importante tener sí es muy importante y ahora también está circulando lo he visto en los medios internacionales Numa está circulando porque se hizo el exhorto por parte reitero del autopresidente proclamado del autoproclamado presidente se hizo el exhorto para la deserción en las fuerzas militares y esto no ha ocurrido y entonces empiezan a decirle va fracasando el discurso va fracasando el proyecto final de a través de este camino sacar a Nicolás Maduro de la presidencia las fuerzas armadas venezolanas están muy sólidas y cuando se habla de que hay 200 250 militares que se han ido a Colombia que han desertado otros dicen que hablan de 500 bueno primero que nada déjame decirte que los militares de alto rango que están fuera muchos de ellos están prófugos de la justicia venezolana por corruptos ahí está un García Plaza que está en los Estados Unidos pero hay otros cuantos ahí recientemente que están fuera el último es el general Rotondaro que fue presidente del seguro social en Venezuela que también anda huyendo ahora de la justicia venezolana y se declaró no sé si perseguido político porque ese es su su guión siempre los otros son militares de bajo rango que no que han que se muchachos que se dejaron engañar por la oferta engañosa terrible de 20 mil dólares que les ofrecieron y ahora donde están en Cúcuta en unos refugios donde apenas les dan una comida al día y algunos de ellos pensando atravesar la frontera y presentarse a la justicia venezolana es decir prefiriendo más bien estar aquí en una cárcel a tener que vivir en Colombia donde ya les está diciendo Colombia que se vengan que se vayan que les estorraban así manipulan a la a la fuerza armada desde fuera ¿no? pero eso ha bastado ese grupito para decir ante el mundo que que la fuerza armada está desertando ¿no? no es así y afortunadamente pues no es así y no va a ser así justamente cuando tú me decías ahora que Guaidó está 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 desinflándose yo te diría es que ya se desinfló ya desde hace rato si cuando se ha convocado a ha convocado últimamente a marchas a concentraciones da pena si hay hay un sector de la oposición muy vasto yo te podría hablar por ejemplo de uno con propiedad yo te podría hablar de de los socialcristianos los socialcristianos en la última elección frente al presidente Maduro ellos le dieron los votos a Henry Falcón y ahí el socialcristianismo en Venezuela sacó más de un millón de votos el socialcristianismo el COPEI que se conoce aquí como COPEI están totalmente en contra su líder que es Eduardo Fernández justamente ayer publicó un artículo que me pareció sumamente acertado en los medios venezolanos te lo puedo enviar después es la voz de la oposición de la oposición oposición del socialcristianismo de la derecha pero de una derecha sensata de una derecha nacionalista que ama la patria es decir la oposición es necesaria en cualquier país es necesaria la oposición y lo dejas colgado a Guaidó en esos pronunciamientos y claro por supuesto que lo dejan colgado si cuando aparece un partido como COPEI tradicional en Venezuela que gobernó por dos periodos por tres periodos gobernó COPEI Luis Herrera y dos veces que mandó Caldera ese es el socialcristianismo ellos son los representantes del socialcristianismo venezolano y un partido de esos se pronuncia de ese modo mira te puedo decir una cosa más de los andes de los estados andinos que están cerca a Táchira donde fue la famosa concentración y el concierto aquel que se hizo en Cúcuta donde vino Piñera donde estaba este señor de Colombia que que hasta se me olvida el apellido por momentos Duque se me olvida el apellido no será tan buena gente ¿no? este bueno a esa concentración porque el el estado venezolano el pueblo venezolano montó un concierto en el lado de acá de la frontera por la paz y por la vida y allí había artistas venezolanos que fueron pero ahí estaba lleno de pueblo venezolano y allí fueron 600 militantes del partido social cristiano de derecha fueron desde los estados andinos eso no trascendió en los medios casi ni en los medios venezolanos te digo pero yo manejo esa información así que te estoy dando prácticamente una primicia 600 es decir fueron no sé si 10 7 autobuses 7 u 8 autobuses grandes repletos de militantes del partido social cristiano copay apoyar el concierto por la paz y en contra de lo que estaban haciendo para el lado de allá de la frontera en el territorio colombiano entonces la oposición no es la de Guaidó si le reitero conversando desde Caracas con Numa Molina padre jesuita Numa Guaidó el autoproclamado presidente se ha desinflado claro totalmente mal hace poco veía todo lo que se ha destapado entre antier y hoy cuando estamos haciendo esta entrevista todo lo que se ha destapado en cuanto al tema de la corrupción ahora aparecen nuevos personajes un un tal director de despacho que dice que era el director de despacho de él pero también aparece un famoso abogado planchar que es el que le administra y el que le hace todas las gestiones financieras para él por medio hay un robo millonario al estado venezolano es terrible es como que yo me autoproclame el el dueño de tu hacienda y después comience a venderla como si fuera mía eso es lo que está pasando entonces ya estamos estamos dando un paso en cuanto a la legislación venezolana y yo creo que a nivel mundial tiene que ser así y es que esto ya es un delito gravísimo en el que hay un sujeto que se está apoderando de los bienes del estado de un modo delincuencial y eso es muy grave y y y y cómo ve usted a la enorme cantidad de de gobiernos representando solo a los estados no estoy hablando de los pueblos pero esa cantidad de gobiernos que reconocieron a Gaidó en qué en qué quedan cómo 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 se ve a esos a esos gobiernos bueno primero que nada que la historia se encargará de gobiernos este por ahora lo sabemos que ellos lo que están haciendo es algo muy grave y que lo hacen justamente porque han hecho un pacto con los estados unidos y lo ya no queda de otra sino seguir siendo fieles a Trump y es lamentable a eso se llega cuando nos convertimos en círculos principales que nosotros con nuestra propia patria Numa ¿y qué visión tienes de Lenín Moreno? Terrible mira yo te podría decir yo yo personalmente lo que escucho decir al pueblo al pueblo venezolano es un Judas es un traicionero es alguien que está traicionando no solamente al pueblo ecuatoriano sino a los pueblos de América Latina porque hay que ver y te lo digo yo como persona como venezolano como militante de la causa de los pueblos de América Latina no te imaginas la angustia que vivimos en Venezuela en la en la primera ronda y en la segunda cuando Lenín y hay que ver la alegría que vivimos también los venezolanos cuando nos enteramos que había ganado Lenín de aquí hay un grupo de artistas con decirte algo artistas nacionales cultores que se fueron a Ecuador y participaron en un concierto para homenajear a Lenín cuando su triunfo así que el pueblo venezolano también se siente vivamente traicionado por Lenín y con todo lo que está haciendo por ejemplo destruyendo algo que es creación del comandante Chávez como es un azul un azul eso es algo terrible lo que ha hecho en ese yo creo que tarde o temprano también le llegará su hora la hora de la justicia de los pueblos llega yo sí quiero agregarte algo a esto Javier y es llegó el momento de la dictadura de los pueblos dictadura entre comillas así como una encerrona los gobiernos que son cuatro gatos yo creo que los pueblos somos mucho más y tenemos que unir hoy más que nunca cuando tenemos todos estos medios que nos permiten estar en contacto yo creo que llegó el momento de reanimar aquella famosa asamblea de los pueblos aquel encuentro que se inició en Brasil y que el mismo capitalismo salvaje se encargó de eliminarlo yo creo que si hay un momento propicio es este en el que los pueblos nos tenemos que reunir de nuevo y se tiene que dar la dictadura de las mayorías si es que vamos a hablar de dictadura entre comillas al principio yo hablaba del personaje polémico para referirme a ti Anuma Molina y cuando vamos cerrando quiero precisar esa expresión porque una cosa es hablar de la iglesia y otra cosa es hablar de los cristianos que están comprometidos con las causas de los pueblos a eso me refiero con el tema de un padre polémico ¿cuál ha sido el rol de esos cristianos de base? primero que nada ha consistido en conjugar en conjugar de un modo yo diría que magistral las luchas sociales con el evangelio yo te digo solo una cosa no sé si recuerdas el pasaje de Mateo 25 que es muy con el juicio el juicio final que dice estuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estaba enfermo y me fuiste a visitar y dice Jesús que eso sucederá al final de la historia de la vida de cada quien y entonces la gente le dirá ¿cuándo Señor? ¿cuándo te vimos? Jesús le responderá ahí donde yo estaba en esa persona que tenía hambre que estaba presa que estaba enferma eso lo ha interpretado el pueblo desde las luchas sociales que se viven en Venezuela yo era analfabeta y tú me pusiste la misión Robinson yo era un joven que había querido tener estudios universitarios y tú me pusiste universidad y una aldea universitaria en cada barrio para que me hiciera profesional yo era un anciano que no tenía pensión y me estaba muriendo de hambre y tú me pusiste pensión yo no tenía médico y tú me pusiste médico de ese modo se conjuga el evangelio en Venezuela respecto a las misiones y a las grandes misiones sociales que hay en Venezuela pues o sea que a veces esa iglesia estoy pensando más en la institución a veces se suma a lo establecido que se resigna al cambio o que pretende sostener este estado de injusticia Javier ojalá y fuera a veces casi siempre casi siempre y en América Latina pareciera que todas las conferencias episcopales están cortadas a la misma medida porque no entienden la lucha de los pueblos se ponen del lado de la lucha de los pueblos eso es triste porque es antievangélico porque porque agarran los textos de Romero del Papa Francisco y los descontextualizan para justificar documentos que producen que poco los lee el pueblo porque no le dicen nada eso pasa al menos en Venezuela tú has estado cercano pienso en la teología de la liberación por ahí ha estado tu inspiración también claro yo soy hijo mi vocación es hija de los mártires jesuitas del Salvador yo mi vocación a Rutilio a los seis mártires de la UCA y a Monseñor Romero esos fueron mi inspiración para yo ser hoy sacerdote y jesuita cuando leí y cuando conocí la vida de estos hombres yo dije vale la pena ser un cristiano así y yo quiero consagrar mi vida al pueblo a la gente y la consagraré siempre siempre indistintamente de la decisión que tome un día de estos la jerarquía o los superiores lo que sea nunca dejaré de ser sacerdote porque ser sacerdote ineterno como dice la liturgia y nunca dejaré de estar del lado de la gente porque vengo de ahí porque yo soy pueblo yo no necesito hacerme pueblo yo vengo de ese pueblo soy campesino además vengo de un campo lejano y tuviste noticias en algún momento de tu vida de leonidas pro año claro he sido un lector y un apasionado por pro año por angeleli por sergio méndez arceo en méxico angeleli en argentina esos son bueno el del cámara pedro casaldalga esos son hombres que para mi han sido también inspiración muy hermosa porque es el modo como la teología de la liberación ha salido de la de la academia ha dejado los espacios universitarios para hacerse realidad en medio del pueblo en esos hombres en la vida de hombres como romero por ejemplo a quien celebramos justamente ayer el 39 aniversario de su martirio y como es tu relación con el papa francisco muy bueno el papa francisco para mi es un profeta de nuestro tiempo y te podría decir ya en dos oportunidades hemos coincidido en el 2013 y luego en el 2017 tuve la la dicha de poder con celebrar con él la misa en la capilla privada de santa marta y volvernos a encontrar y volver a hablar de Venezuela y escuchar a un papa que siempre nos invita al diálogo a la paz y amar a la patria amar a la patria él dice que lo que está en juego en Venezuela es lo que soñó Bolívar y San Martín la patria grande eso me lo dijo a mí perdón te interrumpí eso me lo dijo Francisco eso me lo dijo en la conversación que tuvimos en el 2013 que lo que estaba en juego era el sueño de Bolívar y San Martín la patria grande y que quiere decir esto de formar parte de la iglesia de salida quiere decir que no me quedo en la sacristía no me quedo en el templo la iglesia que está proponiendo Francisco no es una iglesia que se queda sacramentalizando eso viene después primero hay que ir donde está la gente es una iglesia que sale y deja él dice prefiero una iglesia embarrada que una iglesia limpia lo que quiere decir es váyase y ensúciese en las calles llévese de polvo cúndase de pueblo y ahí entonces encontrará la razón de ser de tu vida cristiana y de tu compromiso con el pueblo vamos cerrando reitero ¿qué tipo de educación dentro de la revolución bolivariana ha recibido el pueblo venezolano que es capaz de resistir tanta agresión desde dónde o en dónde está la reserva moral del pueblo venezolano yo creo que la reserva moral se lo debemos a a un Chávez que fue maestro de escuela todos los días durante 12 años estuvo enseñándonos lo que hoy tenemos como reserva es la enseñanza de Chávez Chávez bajó a Bolívar de los pedestales y lo hizo pueblo Chávez agarró la historia y la usaba todos los días y nos la contaba aquí podíamos hablar en Venezuela de que el modo de estudiar la historia se divide en dos antes y después de Chávez la historia que aprendimos después de Chávez es una historia aterrizada en las luchas en lo que en donde el pueblo había sido protagonista y nos habían robado ese protagonista cuando nos lo contaron entonces yo creo que ahí lo grande y lo hermoso de este pueblo porque aprendimos de Chávez y a Chávez lo llevamos en el corazón no lo vamos a olvidar nunca se quedó se quedó tatuado en el corazón del pueblo y aparte del bloqueo ¿qué otros problemas reconoces en la Venezuela de hoy en día? Problemas bueno problemas tenemos internos que te digo yo la corrupción por ejemplo este es un problema tenemos también todo el problema económico que se nos ha generado pero eso es producto del bloqueo ¿no? el gran problema venezolano del pueblo en el día a día es la inflación inducida es la moneda que eso ha estado en el fondo que lo planearon desde Cúcuta con un famoso dólar paralelo o dólar today o dólar de guerra que lo llamábamos también estos son problemas como muy muy claros en la vida del venezolano ¿y cómo ves la diáspora venezolana de estos días? mira una diáspora que nunca se había conocido en Venezuela justamente eso es parte del objetivo logrado por el imperio ¿no? es lógico el venezolano ante semejante guerra económica se tiene que movilizar una persona que sabemos por ejemplo me contaba en estos días a Tilio Borón argentino me contaba a Tilio él conoce allá a muchos jóvenes venezolanos que están en Argentina y a la par que me hablaba de la crisis que está viviendo Argentina y entonces él me decía bueno es que los jóvenes de Venezuela son los muchachos que me encuentro allá son muchachos muy formados todos profesionales este pero que ellos están haciendo trabajo de los más bajos ¿no? pero sin embargo dice ellos van no porque son antichavistas no sino porque la situación económica venezolana ha llegado a tal extremo que bueno se van a ganarse le dicen a él cuando por ejemplo trabajan de taxistas o bueno o recogiendo la basura o barriendo o lo que sea haciendo trabajo de albañilería y le dicen bueno es que yo dejé allá mi mamá mi mujer dos niños yo sé que si yo logro por lo menos ahorrar al mes 100 dolaritos y se los mando ya ellos allá con eso van a resolver mucho pero muchos de ellos están regresando ya han regresado 13 mil por la misión vuelta a la patria que abrió el presidente maduro y muchos regresan por su cuenta después que van y trabajan y hacen algunos algún dinerito fuera para venir a seguir la lucha varios de ellos los conozco es lo que pasa en ecuador también uno conversa con los venezolanos que se encuentra acá en el ecuador y yo también puedo decir que me sorprende el nivel educativo que tienen gracias a dios eso ha quedado claro es una de las ventajas también mirándolo por el lado positivo porque gracias a dios en todos lados donde hemos salido en los países de américa latina este ahora se han dado cuenta de la calidez y de la formación académica que tienen los venezolanos y de y de buenos modales y de convivencia pues gracias a dios muy contados se han dado de de temas así negativos Numa muchas gracias por haber recibido nuestra llamada hemos debido sortear bueno claro todas estas vicisitudes de la tecnología nos ofrece tantas alternativas pero también nos hace trampas así es hemos logrado encontrarnos y seguramente que nos seguiremos encontrando en las redes porque las redes hay que usarlas para la vida hay unos que la usan para la muerte y para el mal nosotros los que creemos en la lucha de los pueblos y los que creemos en la patria grande tenemos que usar todos estos elementos para construir la gran comunidad de los pueblos y para construir el encuentro de los pueblos espero que un día Javier nos encontremos en algún lugar de América Latina en Venezuela o en tu tierra o donde sea haciendo una gran asamblea de los pueblos que podamos decir aquí mandan los pueblos aquí yo no aquí yo no mandan los gobiernos que se declaran cipayos del imperio norteamericano por lo menos una buena parte de ecuatorianos estaríamos gustosos en recibirte gracias gracias y que Dios lo bendiga y les deseo mucha paz a todos los que nos están siguiendo muchas gracias Numa Numa Molina sacerdote jesuita venezolano que no oculta su militancia por los pobres allá en Venezuela como siempre y al decirle que es todo en esta entrega de Palabras Sueltas le agradecemos su compañía pásenla bien